Hola a todos y bienvenidos a un viaje a las Bahamas, un paraíso caribeño lleno de sorpresas y maravillas, te invito a explorar la fascinante historia, la rica cultura, la tecnología innovadora y los impresionantes lugares turísticos de este increíble archipiélago. Prepárate para sumergirte en aguas cristalinas, disfrutar de playas de ensueño y descubrir la auténtica hospitalidad bahameña. Las Bahamas tienen una historia rica y diversa que se remonta a miles de años atrás. Antes de la llegada de los europeos, estas islas estaban habitadas por los indios taínos y los lucayos, quienes vivían en armonía con la naturaleza y tenían una rica cultura propia. Sin embargo, todo cambió en 1492 cuando Cristóbal Colón llegó a estas tierras durante su primer viaje al Nuevo Mundo. Las Bahamas se convirtieron en un punto clave en las rutas comerciales y en un refugio para los piratas que buscaban tesoros y aventuras en alta mar. Durante los siglos siguientes, las Bahamas pasaron por varias manos, desde el dominio español hasta el control británico. Las islas se convirtieron en un importante centro para la industria del azúcar y la plantación de algodón, y la esclavitud fue una realidad dolorosa en esta época. Sin embargo, en el siglo XX, las Bahamas comenzaron a luchar por su independencia y finalmente la lograron en 1973. Desde entonces, el país ha florecido como una nación soberana y ha construido una economía basada en el turismo, la banca y los servicios financieros. En la actualidad, las Bahamas son conocidas en todo el mundo como un destino turístico de primer nivel. Sus hermosas playas de arena blanca, aguas cristalinas y una diversidad de vida marina hacen de estas islas un paraíso para los amantes de la naturaleza y los deportes acuáticos. La música y el baile desempeñan un papel fundamental en la cultura bahameña. El Junkanó, una celebración tradicional que se lleva a cabo durante la Navidad y el Año Nuevo, es uno de los eventos más importantes del año. Durante el Junkanó, grupos de músicos, bailarines y artistas callejeros llenan las calles con ritmos contagiosos y trajes elaborados hechos a mano. Es un espectáculo vibrante que refleja la energía y la creatividad del pueblo bahameño. Además del Junkanó, la música tradicional de las Bahamas incluye géneros como el rock and scrap, el calypso y el gombay. Estos estilos musicales se caracterizan por sus ritmos pegajosos y letras que cuentan historias de la vida cotidiana, el amor y la cultura bahameña. La gastronomía bahameña es una deliciosa fusión de sabores locales y tradiciones culinarias heredadas de los diferentes grupos étnicos que han influido en el país a lo largo de su historia. Los platos tradicionales como el kank salad, el guisado de pescado y los fritters de kank son sabrosos y reflejan la riqueza de los recursos marinos de las Bahamas. La artesanía también es una parte importante de la cultura bahameña. Los bahameños son conocidos por su habilidad en la cestería, la talla de madera y la fabricación de productos de paja. Los sombreros de paja bahameños, hechos a mano con técnicas tradicionales, son un símbolo icónico de la cultura y se pueden encontrar en mercados y tiendas de artesanía por toda la isla. La hospitalidad bahameña es otro aspecto destacado de la cultura local. Los bahameños son conocidos por su amabilidad, calidez y sentido de comunidad. Cuando visites las Bahamas, segramente te sentirás bienvenido y disfrutarás de la autenticidad y el espíritu acogedor de su gente. En resumen, la cultura bahameña es vibrante, rica en tradiciones y refleja la diversidad de su historia. Desde la música y el baile hasta la gastronomía y las artesanías, cada aspecto de la cultura bahameña te sumergirá en una experiencia auténtica. Las Bahamas no solo son conocidas por sus hermosas playas y su rica cultura, también son un lugar en el que la tecnología e innovación están en constante desarrollo. En esta parte del video, exploraremos algunos avances tecnológicos y proyectos innovadores que se están llevando a cabo en las islas. Una de las áreas en las que las Bahamas están destacando es la energía renovable. Con una gran cantidad de sol y viento, el archipiélago está aprovechando estas fuentes naturales para generar energía limpia y sostenible. Los parques solares y las turbinas eólicas se están implementando en varias islas, reduciendo la dependencia de los combustibles fósiles y contribuyendo a la protección del medio ambiente. Además, las Bahamas están implementando tecnologías inteligentes para mejorar la eficiencia y la calidad de vida de sus habitantes. La infraestructura inteligente, como sistemas de gestión de tráfico y de agua, está siendo implementada en ciudades como Nassau para optimizar el flujo de vehículos y garantizar un uso eficiente de los recursos naturales. En el campo de la conservación marina, las Bahamas están utilizando tecnología avanzada para proteger sus ecosistemas y especies marinas. Se están implementando sistemas de monitoreo y seguimiento de arrecifes de coral, lo que permite a los científicos recopilar datos en tiempo real sobre la salud y la biodiversidad de los arrecifes. Esto ayuda a tomar medidas rápidas y efectivas para proteger estos valiosos ecosistemas. La tecnología también está siendo utilizada para mejorar la experiencia de los turistas en las Bahamas. Desde aplicaciones móviles que brindan información sobre los lugares turísticos y actividades, hasta sistemas de reserva en línea para hoteles y excursiones, los visitantes pueden disfrutar de una experiencia más conveniente y personalizada durante su estadía en las islas. Las Bahamas son conocidas por sus hermosas playas de arena blanca y aguas cristalinas. Una de las más famosas es la playa de Pink Sands en la isla de Harbour Island. Sus arenas rosadas son simplemente impresionantes y brindan un ambiente tranquilo y relajante para disfrutar del sol y el mar. Otro lugar turístico imperdible es el Parque Nacional Oxume Kass Land and Sea. Este parque protege un grupo de islas e islotes en las Bahamas y es un paraíso para los amantes de la naturaleza. Aquí encontrarás playas vírgenes, manglares, arrecifes de coral y una increíble biodiversidad marina. Puedes hacer snorkel, buceo y explorar las islas en bote para descubrir su belleza natural. Si eres amante de la aventura, no te puedes perder Dens Blue Hall en Long Island. Es el agujero azul más profundo del mundo y ofrece una experiencia única de buceo en aguas cristalinas. También puedes disfrutar de actividades como el kayak, la pesca y el avistamiento de aves en el Parque Nacional de los Humedales de Inagua. Para los interesados en la historia y la cultura, una visita a la ciudad de Nassau es imprescindible. Aquí encontrarás la fortaleza colonial de Fort Charlotte, el colorido mercado Strow Market y el Museo de Piratas de las Bahamas, donde podrás sumergirte en la historia de los piratas que alguna vez dominaron estas aguas. Finalmente, no podemos dejar de mencionar la belleza natural de las islas Oxumes. Este grupo de islas es conocido por sus aguas turquesas y su vida marina abundante. Puedes visitar la famosa isla de los cerdos, Peak Beach, donde puedes nadar con los adorables cerdos salvajes que se han convertido en una atracción icónica de las Bahamas. La gastronomía bahameña es una fusión de sabores caribeños, africanos y europeos que deleitará tu paladar. En esta parte del video, exploraremos algunos platos y sabores auténticos que no puedes dejar de probar durante tu visita a las Bahamas. El marisco fresco es una parte integral de la cocina bahameña. El kank, un molusco marino, es uno de los ingredientes más populares y se utiliza en una variedad de platos. Puedes disfrutar del kank salad, una ensalada fresca con cebolla, tomate y limón, o probar los fritters de kank, deliciosas bolitas fritas de masa de kank. El pescado fresco, como el mero y la langosta, también son opciones destacadas en la gastronomía bahameña. Puedes disfrutar de un sabroso plato de pescado a la parrilla con guarniciones como arroz con frijoles o papas al horno. La langosta a la parrilla es otro plato imperdible, con su carne tierna y jugosa. Otro plato típico de las Bahamas es el guisado de pescado, conocido como kank chowder. Este guiso se prepara con pescado fresco, vegetales y especias, y se sirve caliente y reconfortante. Es perfecto para los días frescos o cuando quieres disfrutar de un plato lleno de sabor. En cuanto a los postres, no puedes dejar de probar el guobedaf, un postre tradicional hecho con masa dulce y relleno de guayaba. También puedes probar el lamb cake, un bizcocho empapado en ron y cubierto con un glaseado dulce. Además de estos platos tradicionales, las Bahamas ofrecen una gran variedad de opciones culinarias que incluyen influencias internacionales. Encontrarás restaurantes que sirven comida italiana, mexicana, asiática y más, que satisfarán todos los gustos. En conclusión, las Bahamas son un destino verdaderamente fascinante que ofrece una combinación perfecta de historia, cultura, tecnología y belleza natural. Desde su rica historia colonial hasta su vibrante cultura y su biodiversidad marina, las Bahamas tienen algo para todos los gustos y preferencias. Durante este video, hemos explorado la historia de las Bahamas, su rica cultura y tradiciones, los avances tecnológicos que están teniendo lugar en el país y los impresionantes lugares turísticos que no puedes dejar de visitar. También hemos descubierto la deliciosa gastronomía bahameña y las experiencias únicas que te esperan en este paraíso caribeño. Espero que este video te haya inspirado a planificar tu próxima aventura en las Bahamas y que te haya brindado una visión completa de todo lo que este increíble destino tiene para ofrecer. No olvides suscribirte a mi canal para más contenido de viajes y descubrir otros destinos fascinantes en todo el mundo. Gracias por acompañarme en este recorrido por las Bahamas y nos vemos en el próximo video.